Hola yo soy Edgar y el día de hoy reaccionaremos al video donde yo salí al especial 10 millones de mi amigo en Master Sensei Que seguramente está viendo esto, ey me debes 10 pesos, págame eh, no es broma, págame El día de hoy estoy bastante especial por ver mi participación, el especial de mi amigo Y bueno vamos a ver muchísimas más cosas, yo creo que ya lo vieron pero bueno vamos a reaccionar el día de hoy a este especial 10 millones Y dale like eh, porque si no no vas a tener buena suerte, yo ahí lo dejo, suscríbete al canal bro, suscríbete al primero de enero, vamos a ver Especial 10 millones reaccion, vamos a ver su logo, ok, bastante bien, bastante padre Me voy parando en las partes donde de mi opinión, ok, me gusta, me gusta, especial 10 millones, elegante, elegante, empezando bien, empezando bien Primera vez que lo veo eh, primera vez que lo veo terminado, vamos a ver Es muy bonito lugar ese, eh, muy bonito lugar Me gusta, me gusta, tomas, buenas tomas, eh, buenas tomas ¿Qué será lo que se viene, no? ¡Oh! ¡Órale! Un cafecito, ok, ok, va, 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 me gusta, eh, se juega, se juega Ahora, ¿ahora qué va a hacer? Va a buscar mi video, ¿no? ¿Cómo suscribirse al canal de InnoForTheWin? El rap, ah, va a subir un rap, wow, wow, increíble Ok, una escena tranquila, se vale, se vale, me gusta lo que estoy viendo, pero algo épico está por venir El tito es, diga ¿Qué onda? ¿Ya subiste el especial? Sí, ya, 10 millones Es una locura Sí, tío, la verdad, creo que no te los mereces A ver, en realidad, no sé cómo pasó, eh Hablando en serio Gente, esas tomas las hicimos varias veces Realmente fueron varias veces Se equivocaba él, me equivocaba yo Pero fue demasiado divertido Y enfrente de nosotros estaba la cámara y atrasito de la cámara estaba el agua Era una vista fenomenal, hermosa Vamos a ver si más adelante se ve, pero bueno Hasta ahorita esto es como una plática Vamos a ver qué más, qué más pasa Recuerda perfectamente a los diálogos, vamos a ver Javier, ¿cómo lo hiciste? Creciste muy rápido A ver, yo creo que el secreto está en ser tú mismo O ser como yo ¿Qué tanto? Pero oye, ¿no te has aburrido del GTA V aún? No, al final de todo Seguimos haciendo las cosas porque queremos Y aunque haya gente que diga Hey, ya cansaste con lo mismo Subo otra cosa Pues sí, subimos las cosas porque se nos antojan Seguimos porque queremos Eso es cierto Yo creo que aún faltan muchas cosas por hacer en el GTA V Pero imagínate el GTA VI Va a explotar todo, pero no literalmente, obviamente, ¿no? Pero solo pensarlo me emociona A mí igual No sé qué nos deparará el futuro, pero Creo que será genial Qué lindos vistos, ¿no? Sí, se ve todo muy bien Sí 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 Oye, ¿qué hacemos aquí? Hay que entrar ¿Qué tal si pedimos una pizza? No creo que lleguen a esta aquí Épico Vean, ese es el agua Que les comentaba Realmente está bastante épico A ver, vamos a ver qué sucede ¡Ey! Está grabando un gameplay, ¿no? ¡Guau! ¡Ya te voy a rebasar! Esa es la voz del compa caché, ¿no? Sí, sí El compa caché es famosísimo Compa caché famosísimo Pero bueno No, no me vas a alcanzar Esa habitación, ¿eh? 10 de 10 Se estaba incendiando la... ¡Oh! 3 de la mañana y se estaba incendiando la computadora, ¿no? ¡Qué carajo! ¿Qué? Eso no me lo esperaba, ¿eh? ¡Oh! El Zeppelin de GTA V increíble Oigan, se ve demasiado real, ¿no? Ok, ok Ok, ok Está en la vida real, ¿no? GTA V en la vida real Clinton es capturado al fin Por fin detuvieron a Franklin ¿Qué? ¿Cómo? No, no me digas eso, ¿eh? No me la contés Esa solamente era la intro Increíble Vamos a ver ¿Qué más tiene esto? Cuidado, ¿eh? Cuidado Atentos, atentos, ¿eh? El oficial se enojó ¿De dónde sacó eso? Increíble ¿De dónde sacó un lanzamisiles? ¿Qué rayos? ¿Qué te sucede? No, no, no Cuidado Capturé el momento perfecto ¡Wow! ¿Qué hicimos? ¿Qué? ¿Qué? ¿Acabas? Mi camioneta Hay que golpearlo No creo que sea tan difícil Parece madrazo, ¿eh? ¡Hala! Cuidado, mi gente No se metan con ese tipo, ¿eh? Tranquilo, bro, tranquilo Escúchame bien, muchachito Oh, 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 hola, 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 hola Soy el gran Big Daddy Si me sigues faltando el respeto Le voy a cortar las manos a tu amiguito Y te las voy a meter por un lugar muy especial Y no va a ser la boca ¡Oh, caray! No, ese señor estaría muy, muy horrible eso, por favor Un llaverito de Hello Kitty Increíble, ¿no? Ella es un pandillera y trae un llaverito de Hello Kitty Increíble ¿Por qué trae uno de esos? Pero bueno, cada quien, ¿no? ¿Qué? Que no son cualquier cosa Y esto da un total de dos millones de dólares ¿Dos millones de dólares por la camioneta? Vámonos Hello Kitty, ¿no se lo vas a dar? Ah, ok Ya decía yo, ¿no? ¿Por qué no le van a dar su llaverito? Se viene el atraco ¿Está todo listo? Solamente nos hace falta decidir cómo lo haremos Entrar a... ¿Vieron la tablilla? Qué detallada está, ¿eh? Qué detallada está Me gusta, me gusta ese punto Ahí tampoco yo pude ir, la verdad Porque era muy noche Y aún cenábamos ni nada de eso Pero ellos se la rifaron ahí Pero bueno, vamos a ver ¿Qué tal lo hicieron, no? Vamos a ver Ok, armas en la mesa Es una bodega, ¿verdad? Por eso podemos elegir dos opciones Ok, ok, vamos a ver Ah, ok Hay dos formas de entrar y hacer el golpe Como en GTA 5, obviamente Cuatro millones de dólares van a robar Increíble Yo iría a la fuerza, ¿no? A la fuerza que... Pum, pum Reventando todo el mundo Creo que deberíamos ir a la fuerza Sí, sí, sí De esa manera podemos eliminar a todos los guardias Lo más rápido posible Y en dado caso que todo salga mal Será más sencillo eliminarlos Esa es una buena idea Oh, wow ¿Vieron ese efecto? Bastante bueno, eh Yo me propongo No porque tengan miedo Ni nada Sino porque Soy bastante bueno conduciendo Incluso Participe en Una carrera callejera Ya me voy a aclarar Que yo soy el mejor conductor del mundo en GTA 5 Esto parece como el rancho de madrazo, ¿no? Creo que eso es lo que quisieron hacer Realmente creo que quedó bien Vamos a ver qué tal sale Se viene mi participación nuevamente Vamos a ver qué tal ¿Podrías dar ahora? ¡Ahora, bye! Lo tengo Muere, gordo Le clavó aquí Justamente con eso lo derribó Buenísimo, buenísimo Por cierto, este es un hotel Donde nos quedamos a dormir Que voy a subir un video Justamente aquí De mi canal secundario Que se llama Edgar Ahí justamente lo voy a subir al blog Para que vayan a verlo Y bueno, va a ser demasiado épico Y vamos a ver El video Uf, cuidado, eh Vamos, reviéntalo, reviéntalo Lo reviénta ¡Pum! Se viene el botín Se viene el dinero, mi gente Dime que ahí está todo el dinero Ahí va Ahí va 800 1 millón 2 millones 3 millones 4 millones de dólares Increíble, increíble El atraco ¡Pum! ¡Oh! Miren Ese que se acaba de caer ahí al fondo Es caché Y el que viene Esa persona de 2 metros Por cierto, mide un 80 Esa persona que viene ahí Miren, miren, nada más ¡Pum! Otro menos Este soy yo El de los tenis blancos Con mi caída sumamente ¡Falsa! La verdad es que no me quise aventar tan real Porque que me voy a golpear Y de hecho ese día Acababa de llover O sea, fue un día muy pesado de grabación Más que nada para los compañeros, ¿no? Porque nosotros estuvimos ahí en el hotel Pero sí, esa fue mi segunda participación En el especial 10 millones ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¡No! ¡No! Tiene que elegir a alguien de los dos ¡Increíble! ¡Pum! Atentos ¡Oh! El señor Ya le van a hacer la entrega del dinero, ¿verdad? Pues ahí está el dinero Ya me daba Ya me daba A esa escena sí fui A esa casa sí fui Es muy bonita la casa, la verdad Y vamos a ver Vamos Ahí va Fue difícil cargar con esa maleta llena de dólares Por todo el país No, no es cierto No tenía, no tenía Eran nada más cuatro billetes apilados en la parte de arriba Y eso es todo, ¿eh? Eso es todo Vamos a ver Está bien, muchachos Pueden irse Listo Se salvaron Parece que ya no vamos a tener que cavar los agujeros, ¿cierto? ¿Cómo ve? ¿Otra vez lo de los agujeros? Menos mal que mataron a ese tal Eso no me lo esperaba Si no lo hubieran hecho Ya pensaba yo matarlo también Miren, si se dan cuenta Ahí falta una persona que fue el que al final de la misión del atraco Lo tenía así, lo tenía así Ahora vamos a ver Los va a dejar vivir Han pagado el dinero y los va a dejar vivir Pero acabó con el tipo Con el otro tipo Eso es demasiado loco ¡La ciudad de GTA V! ¡Wow, eh! Me gusta Todo el glow ¿Y se quedaron? Al final funcionó, ¿no? ¿Sobrivieron? ¿Qué? Estaba todo planeado Claro que no ¿Cómo? ¿Cómo hicieron eso? Lo siento, hermano No estaba pensando bien Pero miren Lo importante es que podemos solucionarlo Bastante bien, ¿no? Al final los tres estamos vivos Y como dije Iban a matar a Jeff de todos modos Así que Fingir su muerte No estuvo tan mal Creo que cada quien Debería tomar un camino diferente Digo Estuvo bien el robo Pero No quiero volver a ver Este loco de su madre ¡Ah, sí! Ojalá hubiera apretado Del gatillo en ese momento ¡Ey, tranquilos! ¿Qué tal si mejor pedimos Golpes, golpes? Golpes, que se agarren a golpes Nada, no es cierto Todo está bien Todo en orden, ¿no? ¡Eh! ¡Caché! ¡Hola! ¿Qué onda, Caché? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Caché? Esa parte no la entiendo Habrá una segunda parte O algo así ¿A quién está hablando? Hasta ahí me quedo Ya entendí Ya entendí ¿Recuerdan la toma de inicio? Cuando estaban hablando Por teléfono Y de repente Su computadora De Master Sensei Empezó como con unos giros Y desapareció Y entró al juego Entonces lo que está haciendo Caché Es llamarle Para ver dónde está O sea Porque ya no le contesta Ya no está Emanuel Ha desaparecido En GTA V Y Caché Aún no se da cuenta Quiero agradecer a Ema Por haberme invitado Al especial Por formar parte De este gran logro 10 millones Felicidades, crack Esperemos nosotros También llegar a 10 millones Y hacer algo igual de épico Así que suscríbete Ahora mismo Dale un grandísimo like Ve a ver el video Ahora mismo Y nada Te dejo un link En la descripción Para que veáis Y apoyéis el video Compártelo con todos Sus amigos